¡Caja de agua lo sabe! ¡Vamos drones! ¡Vamos como canciones! ¡Oye! ¡Tremendo éxito, señores! ¡Rico! ¡Vamos drones! ¡Vamos! ¡Cumbia! ¡Cumbia con sabor! ¡Vamos a unidad! ¡Y este es un tremendo renanzamiento musical! ¡Eso sí! ¡Los nuevos nuevos! ¡El clavón era Will Will! ¡Escúchalo! ¡Los nuevos! ¡Y por amor no ha llorado! ¡Y él no ha sufrido una desechidora! ¡En esta cantina amo mis penas! ¡Seguiré tomando! ¡Y es por ti! ¡Un día! ¡Mirro, Pepito, Bolazo! ¡Obando en la cantina! ¡Sagalán! ¡Piden y retrasa la cinta! ¡Porque te quiero a ti y no te puedo olvidar! ¡Fuiste mala, mi amor! ¡El perturbo de mi corazón! ¡Porque te quiero a ti y no te puedo olvidar! ¡Fuiste mala, mi amor! ¡El perturbo de mi corazón! ¡Ey! ¡Fuiste mala, mi amor! ¡Fuiste mala, mi amor! ¡Un solo sentimiento! Soy Ina Winnie, María Tantra, somos Claudia Rico, rico, rico señores, los nuevos nuevecitos, escúchalo, escúchalo, vamos a bailar Cumbia con sabor Ay, qué rico Cumbia, Ina Winnie Tiempo de amores no ha llorado, tiempo ha sufrido nada de ser frío En esta cantina hago mis penas, seguiré tomando tiempo a mí Porque te quiero a ti y no te puedo olvidar Fuiste mala mi amor, en el truco de mi corazón Porque te quiero a ti y no te puedo olvidar Fuiste mala mi amor, en el truco de mi corazón Ay, rico señores, que buena canción Los robo no necesito Con la gente de Monce y al barrio La gente de Campo y Grana Salud, salud Chabarrán 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 Gracias por ver el video.